¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Abriré, abriré, abriré. ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? ¡Leslie! Muy bien. Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¿Rubic? ¡Socorro! 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 Me estoy aburriendo de jueguecitos. Me estoy aburriendo de juegue. 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 Me estoy aburriendo. Me estoy aburriendo. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Menos mal que estás bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil. Al menos no he sufrido más... Episodios... No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? ¡Contesta aquí! ¡Mierda! 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 ¡Va a la derecha! ¡Vamos! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Adiós! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! Por arriba Hay muchos Aún hay más Adiós ¡Enemigo al frente! Déjamelos a mí Ha faltado poco ¡Enemigo! 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 ¡Enemigo!